La Unidad Sindical Magisterial está considerando ser parte de la Alianza Cívica, esto ante la gran unidad que se requiere en Nicaragua por la democracia. Efectivamente, nosotros estamos considerando eso, aunque ellos ya nos hicieron la invitación, ¿verdad? Y entonces estamos viendo cuando nos reunimos para ya arreglar esto de una sola vez, pues, si no, porque hemos recibido invitaciones de varios organismos que se están formando y nosotros consideramos que sí, que tenemos que estar unidos a algún grupo grande, aunque el magisterio es grande, pero el respaldo que nos pueda dar cualquier organización de las más mencionadas, nosotros estamos anuente a estar ahí. Y todo el pueblo de Nicaragua tiene que hacer eso, unirse a los grupos, dejar de estar en grupitos pequeños, solos, y hacer alianzas con los grupos. Ahorita se mencionan unos tres grupos grandes, y estos tres grupos grandes, lógicamente, tienen que unirse y hacer un solo grupo para poder hacer algo. Lesbia Rodríguez dijo que una de las demandas de la Unidad Sindical Magisterial es que se deje de utilizar los colegios públicos como un medio de propaganda política. Nosotros, para el Ministerio, para lo que es educación, siempre estamos pidiendo que se despolitice la educación. Eso no se puede decir. Antes no se daba. Ningún gobierno a nosotros nos exigió, ni siquiera mencionar, que pudiéramos hacer algo político en la aula. Nunca hicimos propaganda, nunca nos llevaron a marcha, ni a piquetes, ni a nada, y ese es un respeto. Que podemos decir que sí, todo el tiempo, y en todos los gobiernos, los maestros han ganado poco. Noticias 12, Teresa Reyes.